En la tierra saldrá del Cusco De los sabios amautas del sol Nuestro amado Colegio Bolívar Convidencia del genio fundó Ciencias y artes redujo el grande Y este nombre no debe morir Mientras vibren los pechos ancianos Adelantes de gloria y saber Por sus aulas queridas y nobles Desfilaron plombres de fiel Que en muy alto su gloria llevaron Cuya ruta sabremos seguir En Perú nuestra patria gigante Fuimos siempre gallarta legión Y sus sienes, que gloriosas De laureles sabremos seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!